Buenos días, mi nombre es Félix Tarratz, soy director general de Seicor. Tenemos dos áreas, en la parte de producción tenemos 7 hectáreas de producción de tomate, unas en convencional y otras orgánico, tomate de racimo para exportación, y en el área de capacitación tenemos los cursos y desde hace 4 años la universidad. En México, con estas condiciones de clima que tenemos, que son muy calientes, con temperaturas muy altas, la ventilación se hace sumamente importante y también por las mismas condiciones de clima tenemos altas poblaciones de plagas, mosca blanca, trips, y desde que empezó prácticamente la industria en México, hace ya muchos años, siempre hemos usado mallas, pero esas mallas que como barreras para las plagas en los invernaderos te reducen la ventilación, entonces a través de los años se han ido diseñando mallas con hilos más delgados, con mayor porosidad, que te permiten tener mucha mayor cantidad de ventilación. Hay que saber muy bien lo que estás produciendo y a la plaga que te vas a enfrentar, y depende de lo que cada productor quiera, entonces coger la malla adecuada en el invernadero. Para mí es una malla que te garantice la entrada de las plagas, que te garantice que las plagas no entran, pero al mismo tiempo que tenga la mayor cantidad de ventilación posible. Y creo que esos han sido los desarrollos de los últimos años que se han tenido en la industria. Miren, en Seicor empezamos hace muchos años y teníamos diferentes tipos de mallas. Prácticamente ya el 100% de nuestros invernaderos estamos usando la malla Econet 40-45 de Svensson, y en el área de orgánicos tenemos la 15-35, que es una malla más cerrada. Pero lo que nos gusta de esa ventilación, de ese tipo de malla, es su capacidad de ventilación. Y por eso la hemos ido cambiando en todos los invernaderos. Lo que pasa es que en un invernadero pasivo, sobre todo en zonas más calientes en México, donde no tienen inyección de CO2, la activación de la planta y ese intercambio de aire, es importantísimo para los cultivos. Entonces, una buena ventilación, para mí es de las características más importantes que hay que tener en un invernadero de control. Desde que se empezaron a desarrollar estas mallas, la primera prueba de mallas de Econet que se hace la hicimos en Agros, hace quizá ya hace 12, 15 años. Inmediatamente las cambiamos en un invernadero de vidrio, inmediatamente se cambió la malla a la Econet, que es con hilo más delgado. Yo creo que mejoramos la ventilación como un 30%. Y eso nos dio como unos, no sé, unos 5 grados de diferencia de temperatura. Que eso en un invernadero es muchísimo. Y entonces sí cambió el clima del invernadero. A partir de esa experiencia, empezamos a cambiar las mallas, en ese entonces en Agros, a usar las mallas Econet de Svensson. Y en Seicor, desde que empezamos, las hemos ido usando. Y en unos invernaderos que no las teníamos, las reemplazamos, para tener mayor ventilación. Ludwig de Svensson es una de las empresas con más historia en esto de los invernaderos, cuando empezaron con pantallas de ahorro de energía en la industria. Es una marca muy reconocida. Y en México le apostaron desde que inició la industria. Tienen una oficina aquí, con servicio aquí. Entonces, hay mucho acercamiento, ¿no? Y siguen investigando, siguen haciendo pruebas en estas condiciones, para ver cómo podemos mejorar. Y que con sus productos, ya sea mallas sombras, pantallas térmicas, mallas anti-insectos, puedes mejorar el clima del invernadero, ¿no? Entonces, sí están preocupados. Y en Seicor hemos hecho muchas investigaciones en conjunto.